La joven Miriam Sánchez sufrió quemaduras por la explosión de una garrafa en Comarapa el 22 de noviembre. Ella está grave de salud, se encuentra en una clínica en Santa Cruz. Nos acompaña en la revista su esposo, el señor Juan Carlos Romero. Muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de su esposa en este momento? Su salud ahorita está en la... Ahorita tiene la quemadura, los doctores son de tercer grado en la cara y en las manos. Eso tuvo sus pies, recibió la llena quemadura y yo recibí en manos y en mis pies también recibí las quemaduras. Y ahora está ahorita sigue lo mismo que era nomás porque nos dijo que los doctores, nosotros no somos doctores, no sabíamos cómo estarnos. Él nos dijo que está bien, está bien. Y nosotros llegando, nosotros no conocía, yo no conocía mucho, yo quería llevar a un hospital público. Nosotros no tenemos, tampoco. ¿Está en una clínica privada ella? Sí, es una clínica privada. ¿Está despierta, está consciente, ella habla o está sedada, está dormida? No, ella ahorita está en la terapia intensiva. En terapia intensiva. Ajá. Bien, ¿hace cuántos días que ella se encuentra internada? Desde el día martes. Desde el martes de la semana pasada. Ajá. Ahora ustedes lo que quieren es que se la traslade a un hospital público. Sí, sí queremos estar en un hospital público porque no tenemos nosotros ni nada, no tenemos ni trabajo seguro, tampoco no tenemos sueldo, no, yo trabajaba agricultor, tampoco no tenía trabajo. ¿Han hecho esta solicitud? Sí, nosotros hemos dicho desde el primer día que llegamos andamos a la gobernación, nos dijo que para este paciente no hay, no había cama para nosotros, no había en terapia, no nos queríamos recibir, fuimos a los hospitales públicos, no, nadie, en ningún país no nos quería recibir a nosotros. ¿Están debiendo dinero ustedes en este momento en la clínica? Sí, en este momento debemos harto dinero ya en la clínica privada porque no sabía que era así, yo también estaba esperando para salvarle a ella. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ahorita, hasta ahorita hemos pagado como 8 mil dólares. ¿8 mil dólares ya pagaron? Hasta ahorita. ¿Cuánto deben? Eso nos dijo ayer porque para que entre el quirófano, sí, sí pagarle, pagarle, prestarse, lo que sea, pero yo no tenía plata, nosotros no teníamos plata y ahorita tampoco debemos. No teníamos ahorita, no nos hemos sumado todavía con el dueño de la clínica, yo no conozco mucho. ¿Ustedes se han prestado dinero para poder pagar hasta el momento? Sí, 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 hasta el momento nos hemos prestado. ¿Hay algún otro familiar de su esposa que se encuentra en la clínica en este momento? En este momento no, o sea, ahorita es solo, nomás habita con su hermano. Está solo usted, están sus hermanos ahí. Sí, eso es uno. ¿En qué clínica se encuentra ella? En la clínica Melendres. Clínica Melendres, tercer anillo y dobleguía la guardia. Para que la gente que quiera ayudar necesitan recursos económicos para pagar la cuenta de esta joven que tiene quemaduras de tercer grado. Ella está inconsciente, está en terapia intensiva, sus heridas son graves. Ella manipulaba una cocina cuando la garrafa explotó y le causó estas quemaduras en Comarapa el 22 de noviembre. ¿Algún teléfono donde puedan llamar para poder prestar ayuda? Es 76, 38, 39, 15. 763-83-915. 763-83-915 es el número para poder colaborar con esta familia que está necesitando recursos económicos y que la señora pueda restablecerse estas quemaduras graves. Gracias por acompañarnos en la revista. Continuamos con más. Gracias. Gracias.